¿Qué es la acusación? 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 Yo prefiero comer plátano, que no es su caso, plátano con huevo y que mis hijos salgan en las fotos sonriéndose y estén bien y felices para siempre. Yo no voy a hacer eso. Y eso es una cosa que tiene que ser eleccionador en términos sociales, lo que está ocurriendo, que es algo necesario porque lo que hizo que mucha gente se atreviera tanto es que aquí nunca había pasado nada. Entonces, si tú tienes una garantía, ese es el problema de la impunidad. La impunidad es la garantía de que puedes hacer lo que sea y nada va a pasar. Ese es el problema de la impunidad. Entonces, yo quiero mostrar ese interrogatorio que fue a un ciudadano, él es ingeniero, el señor Casasnovas, y fue interrogado por la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso, y también por Wilson Camacho, básicamente. Cuando fue interrogado en el mes de mayo, ahí él está explicando, y vamos a bajar, ahí está dando sus datos generales. Nos fuimos, señor director, vámonos a la página número 4. Usted conoce al ciudadano, que es la pregunta número 12. Usted conoce a Jean Alain Rodríguez, él dice que sí. Coincidían todos. En el colegio Loyola, yo recuerdo que cuando empezó el proceso, obtuve una fotografía que era del colegio Loyola, donde en una de sus paredes estaban básicamente Jean Alain, estaba Canó, estaba Invera, estaba un grupito de eso. Era ese rodeo de la gente que venían desde muy jóvenes. Y dijeron, bueno, en este país nosotros lo cogemos, lo machacamos, nos lo metemos en un bolsillo y para ustedes le sacan la lengua. Es una musaraña, ya, nosotros estamos aquí mandando. Es ser como cuando tú ves todo lo que ha ocurrido, las denuncias incluso que se producían en ese momento, y la situación que vivieron muchos fiscales incluso. Del año 2012 al 2021, usted ha realizado algún trabajo para el ciudadano Jean Alain, y entonces ahí explica cómo trabajó la villa, la villa de Chabón. Yo, un empresario, este fin de semana me ha mandado unas imágenes de la villa, la villa en Casa de Campo. Como no le veo el letrero de que está incautada y no quisiera cometer ningún error, voy a esperar un momentito, pero sí cuando estaba llegando a este programa ya tenía esa fotografía. Y dice, él tenía mucho tiempo ocupando esa villa, y entonces habla del cambio de esta villa, todo lo que él hizo. Seguimos a la página siguiente. Me dijo que hablara con Jonathan para hacerme la entrega, entonces me entregaron un millón y medio de pesos, me lo entregaron sobre grande. Jonathan Rodríguez, que es uno de los imputados y fue funcionario de la Procuraduría, me lo entregó aquí, en la Procuraduría General de la República. De ahí en adelante hay varias entregas, estamos hablando de 10, 12 entregas de dinero, incluyendo dólares en grandes cantidades, que se entregaban en la Procuraduría General de la República y que se entregaban en efectivo. Y eso te hace que es una operación de dudosa acción, y eso en la Procuraduría General de la República. Seguimos adelante porque él también le pregunta de otro solar que él tenía, y él dice que sí, que él tenía un solar, que Jean Alain tenía un solar, y que él no lo estaba construyendo porque él estaba en alto perfil. Pero si tenía la oportunidad y todo salía bien, es decir, si no había ningún proceso, iba a construir ahí. Dice, cuando nosotros entramos en esa casa, ese era un inmueble que valía 2.3 millones de dólares. Estamos hablando 2.300.000. 2 millones de dólares, póngale a 55, 110 millones de pesos, de los 300, 120 millones de pesos, algo así. Y dice, eso llegó a costar mucho más, la pluralidad aumentó con la pandemia y con todos los cambios. Ahí se hizo de todo, se puso barandas, se compró mucho mármol, se colocaron barandas de vidrio, remodelaciones con espejo de agua en la entrada de la casa. Díganme si todo eso no tiene un nombre que se llama la suprema vanidad, cuando te metes en lío, en todas esas cosas. Bueno, ahí estaba todo eso. En total, usted recibió cuánto dinero, 12.500.000 pesos, todo en efectivo, incluso le pusieron a firmar un contrato, como que era otra compañía, no la compañía, no Jean Alain en persona que lo estaba. Este señor reconoce que participó, reconoce, incluso admite que le dieron algo de dinero, y menciona varias empresas. Lo que pasó fue lo siguiente, él buscó esas empresas, son varias, las buscó para que fueran antes de hacer la licitación, es decir, que antes de que la licitación estuviera hecha, ellos sabían quién iba a ganar. Entonces, no es solo que le dan a esas personas y le dicen, mira, tú tienes que dar el 20%, es que cogen de mojiganga a todo el que fue pensando que hay un concurso. Eso es así, porque el problema de un concurso amañado no es que se amañe el concurso solo y que se le favorezca a una gente. Es que usted coge de mojiganga a los demás, porque usted puede legítimamente decir, miren, yo no hago concurso, aquí las cosas se hacen como yo digo, aquí va a ser fulano, 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 y nadie se pone a gastar gasolina, a gastar tiempo, a gastar papel, y eso está yendo a concursos que son una pantalla, una pantomima, o sea, eso es lo que se hizo ahí. Entonces él explica cómo ese grupo de empresas, le digo que tenía que pagar 20% de la obra, pero que tenía que pagarlo con el primer pago, y eso los dejaba como pobres, infelices, o sea, no iban a tener capacidad económica. Por lo tanto, él mismo fue como un intermediario, y como ya el señor que ahora está, Estefano Canó, que ahora está en España, no recibía nadie, él se reunió con el funcionario número 3, llegaron a algún tipo de acuerdo y aceptaron una negociación con cada una de las empresas. Hoy muchos empresarios están preocupados, muchos cuyos nombres salieron, otros que van a salir, evidentemente, les preocupa, que es un nombre. Este es un tiempo que deja huella, que deja marca, cuando sales en los procesos así, pones el nombre, y eso que llaman en internet el derecho al olvido es difícil, es como cuando tú matas una gallina, riegas todas las plumas, y después dices, ay, déjame salir a recoger toda esa plumita. ¿Tú crees que la vas a recoger todas? No, no la recoge. Entonces es lo mismo, pasa exactamente lo mismo. La verdad que yo siempre he pensado, y en este caso más cuando lo veo, que el problema es de ese coro, de ese hacer, de esa dejadez, de esa incapacidad de escuchar incluso cuando se está puntualizando una cosa. Aquí se cerraron, aquí todo el mundo tenía los oídos cerrados, qué pasó con la Contraloría General de la República, qué pasó con compras y contrataciones, qué pasó con la Cámara de Cuentas, qué pasó con el gobierno, qué pasó con el presidente, qué pasó con sus funcionarios, qué pasó con su partido, qué pasó con los líderes políticos, los líderes empresariales, y toda esa gente que un buen día se reúna, se tira una foto, y tratan de decirle a los jóvenes de este país cómo es que deben hacer las cosas. Quizás esos jóvenes que son los que se movilizaron en la Plaza de la Bandera le pueden dar cátedra de lo que hay que hacer acá, porque la verdad es que mucha gente queda desmoralizada para decirle a los jóvenes, digan, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde pusieron? ¿Dónde estaban sus voces? ¿Dónde estaba el poder que tenían? Todo el mundo se plegó a eso, entonces si todo el mundo se recoge frente a alguien tan pasajero como un Procurador General de la República, yo me imagino, yo me imagino, o sea, ¿qué podría pasar? O sea, vivir con dignidad es tener la capacidad de decirle al que tiene el poder, miren señores, aquí no entramos, y por supuesto se incluye al sector privado de este país, que tiene que preguntarse el tipo de país y el tipo de proyecto y el tipo de gestos que ellos están trabajando de cara al futuro, para que cuando hagan sus obras, para que cuando firmen sus contratos, para que cuando paguen, más temprano que tarde puedan sostener la mirada en el frente y decirle a sus nietos y a sus hijos, no hay problema, esa foto va, vamos a tirárnosla, que nosotros estamos bien. No sé si tengo otra pausa, me parece que no. Y ya yo terminé, son las 155, es cierto. Me queda como un minuto, me están diciendo que es un minuto, entonces vamos señor director con ese chat en vivo, gracias a la gente que está en sintonía conectada a esta hora de la mañana, hay muchísimos datos más, después vamos a seguir un poco por estos documentos, y otro más que estamos mirando, le agradecemos muchísimo, y les quiero decir, como les he reiterado, es muy difícil, muy difícil, extremadamente difícil, que por varios días vamos a tener, ah, que vamos a tener la acusación, eso es imposible. Dice, los gobiernos de Balaguer te conseguían un empleo, pero que tenía que dar uno o dos salarios. Y bueno, eso ocurrió no en el gobierno de Balaguer, eso es lo que están diciendo que ocurrió en Falcón, que usted le daban, usted cobraba 20 mil pesos, y usted devolvía, más que el gobierno de Balaguer, usted devolvía siempre 15, se quedaba con 5. Dice Anilsa Gómez, bueno, ahí está, no más política tradicional, dice Alexander Germán. Bueno, gracias a todo, a toda esta gente, que ha comentado en el día de hoy. No nos embullemos con los casos específicos, preguntémonos cómo es posible, porque algo así, este tipo de situaciones, no pueden ocurrir más, y estamos hablando de la gente que tiene tres factores fundamentales en sus manos, y puede venir conmigo, señor director, que son la libertad de las personas, el honor y sus propiedades, de esos mismos que deciden dónde va el ladrón famélico, de este país que sale a justificar que a un muchacho de 18 años lo maten en la calle, que siempre tenemos para el joven del barrio, para el muchacho, que esto para el muchacho, para el joven, una bala reservada. Cada vez que se les roba al pueblo, usted le resta la posibilidad de crecimiento a esa gente. Entonces, para que sepan, aquí es que se apuesta. Mañana es otro día. Yo me siento muy contenta y muy honrada de poder compartir con ustedes siempre. Hasta mañana, aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!